Muchos humanos son importantes, si ya me guiante, la que muere malo. Nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente, parece que mirarán diferente. Si a tus ojos han perdido algún deseo, como si fueran ellos los dos cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva elevado, y mira en qué piadosas manos, el aire está viciado de algo y muerte. Mi tierra municipal fue de su muerte, volver a la naturaleza, sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún sol óptimo regente. Muchos humanos son importantes, si ya me guiante, la que muere malo. Nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente, parece que mirarán diferente. Si a tus ojos han perdido algún deseo, como si fueran ellos los dos cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva elevado, y mira en qué piadosas manos, el aire está viciado de algo y muerte. Y en qué era municipal fue de su muerte, volver a la naturaleza, sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún sol óptimo regente. Cuídate hermano, yo no sé cuándo, pero ese día, viene llegando.